¡Hola! ¿Qué tal? Soy Hiro y bienvenidos a otro vídeo de zapatillas en un canal que está predestinado a hablar de anime y manga, principalmente el 99,999% del tiempo. No es que mi canal se vaya a convertir ahora en un híbrido entre highbeast y anime y manga, ni muchísimo menos, porque me compro una zapatilla como cada cuatro meses, pero, dada la respuesta completamente inesperada del vídeo en el que me tiré 25 minutos hablando de zapatillas, que tiene como más de 10.000 visitas, y todos los comentarios son en plan ¡Wow, tío! Me he interesado muchísimo esto, se nota que te gusta lo que hablas, igual no estoy tan en el mundo de las zapatillas, pero me he tragado los 25 minutos porque da gusto oírte hablar. He decidido hacer otro vídeo con la zapatilla, con el santo grial que mostré en aquel vídeo, con mi zapatilla favorita, la zapatilla más cara, la zapatilla más exclusiva que tengo en mi colección de lejos. Los mostré en aquel vídeo y que todo el mundo me dijo que me la quedara, por favor. Y esta es, como estáis viendo, la Blazer Mead de Off-White. Y no estoy hablando de ella simplemente porque sea la zapatilla más exclusiva que tengo en mi colección de lejos, pero porque todos los vídeos que he visto de la misma, aunque hay un montón, tanto en inglés como en español, me parece que son lamentables, me parece que no le hacen justicia a esta zapatilla. Así que voy a hablaros de ella. ¡Vamos allá! Voy a hacer una pequeña introducción para toda esa gente que no esté tan dentro de este mundillo de las zapatillas y explicaros que esta zapatilla, esta Blazer Mead de Off-White, es parte de la colección de The Ten, principalmente una colaboración entre Nike y la marca Off-White, en la cual Virgil Abloh ha decidido coger 10 de las siluetas más icónicas de Nike y transformarlas, deconstruirlas en las zapatillas que estamos viendo hoy en día, que seguramente sean las zapatillas más buscadas de 2018. Y la AYORDAN 1 de Chicago es una de las zapatillas más caras que puedes encontrar en el mercado hoy en día y seguramente una zapatilla que se recordará durante muchísimos, muchísimos años. Al igual que principalmente todos los modelos que han salido en esta colección que están siendo muy, muy buscados, entre ellos la Blazer Mead, que no porque la tenga, pero para mí es la mejor zapatilla de toda la colección, la que creo que más cambios añade y la que creo que más mejora respecto a su silueta anterior, dejando de lado la AYORDAN 1 porque la AYORDAN 1 está a otro nivel. Esta zapatilla, con este diseño, con esta colaboración, la podemos encontrar en cuatro colores distintos. La primera que salió era la inversa a todo esto, era completamente en blanco y el S.W.O.S. en negro, un colorway que me encanta, que me flipa y sin duda creo que es mi favorito de toda la colección. Luego también está el de Serena Williams, que os estaré poniendo por pantalla, que también fue un par muy, 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 muy limitado, que creo que es sin duda el colorway más caro de todas estas Blazers. Y luego, finalmente, meses después, Virgil Abloh sacó un par de colorways por Halloween, llamado el Spooky Pack, en el cual se encontraba esta, las Grim Reapers, que se llaman, y las Halloween Eve, que son principalmente las zapatillas que estoy viendo por pantalla ahora mismo, que son completamente beige, con el S.W.O.S. en naranja, principalmente puro 100% Halloween, que era lo que pretendían con este par de nuevos lanzamientos. Ahora bien, dejando a un lado toda la movida técnica, que seguramente muchos de vosotros ya conoceríais, empecemos hablando por mi experiencia personal con estas zapatillas, mi elección personal a la hora de elegir este color en negro, y no el blanco o el de Serena Williams, que como os he comentado, son los que más me gustan de estas Blazers. Principalmente, el único motivo que hay detrás de todo esto es el precio. La blanca y la de Serena Williams están por encima de los 1000€, y tanto esta como la naranja que salieron después eran pares muy, muy limitados, pero aún así tenían más esto que el que tuvieron con aquellos lanzamientos. Así que muchísima gente se puede hacer con estas zapatillas y el risel no es tan tan alto. Y si lo es un poco más, es en el naranja, que por lo visto llama más la atención, y la gente lo busca más y está como por 700€. Y esta zapatilla en negro es la menos buscada de todos los 4 Colorways, y está por unos 600€ en stock X nueva, pero ya sabéis que con el envío y las tasas y todo esto, se te va seguramente a 700€ como se te iría a 800€ la del Holloway's Eve. Entonces, principalmente, el único motivo que ha habido detrás de todo esto es el precio, y más sobre todo cuando ya os comenté que encontré esta zapatilla en una oferta muy buena en Bump, completamente nueva, sin sacar de la caja, por 400€ cuando vale 600€ nueva en stock X y como os digo 700€ con los gastos de envío. Encontré esta muy buena oferta, dije me la voy a comprar, y si no me la puedo permitir, porque realmente no me la podía permitir, la revendo y me sacaré unos 100€, pero es que me gustó tantísimo, quería tantísimo tener esta zapatilla en mi colección, que al final, después de subir el vídeo y de ver todos vuestros comentarios diciéndome por favor, quédatela, es una muy buena oferta, y ojalá hubiera conseguido yo esa zapatilla, pues decidí quedármela como par personal, y sinceramente no podría estar más contento, es la zapatilla más especial que tengo, y es que me flipa verla, voy andando por la calle, y no paro de mirarme los pies, no paro de verme en los reflejos del coche, me encanta esta puta zapatilla, y sí, es el color way menos buscado, como os he dicho, como elección personal me gustaría más tener el blanco, pero principalmente porque como de los 6 o 7 pares que tengo, 3 son completamente en negro, y 2 son prácticamente todo en negro, pero con algunos toques en otro color, entonces no quería volver a repetir con una zapatilla completamente negra, y como mucho con toques en otro color, quería darle un poquito de variedad a mi colección, pero si en mi colección es todo prácticamente negro, y si siempre prácticamente voy vestido de negro, es porque me encanta el negro, así que una vez tenido las zapatillas en mis manos, ha sido como perfecto, o sea, sí, es que son increíbles, si es que realmente son las que más van con mi estilo. Estoy seguro de que muchos de vosotros, si no estáis metidos en el mundo de las zapatillas, estaréis pensando que es una completa locura pagar 400, 500 o 700 euros por una zapatilla, y esto es únicamente por el resale, es principalmente que se vendieron en cantidades muy limitadas, y la gente obviamente hace negocio en base a toda la demanda que hay, porque estas zapatillas, si ibas a la tienda y las podías comprar, que era algo muy muy difícil, costaban 130 euros, costaban lo mismo que te gusta una blazer normal, pero eso el resale es lo que la ha hecho tan tan cara. Pero, ¿por qué es tan especial? Aparte de porque fueran muy muy limitadas, porque como os he comentado, Virgil Abloh hizo la deconstrucción de las siluetas más famosas de Nike, e hizo cosas muy muy guays. En particular, con la blazer, para mí hizo la mejor deconstrucción que se podía hacer, y mejoró el diseño a un nivel increíble. Porque todas están muy guays, todas cambian mucho respecto a su diseño original, pero creo que la blazer sin duda ha sido la más agradecida en este sentido. El cambio más grande y más característico, que es el que a mí más me gusta, es principalmente este Swoosh gigante, que toma parte de la Mid-Sol. Principalmente porque la blazer original del 74, el Swoosh siempre ha estado por encima, y siempre ha tenido un aire que en 2019 podíamos considerar como un tanto garrulo. Si te gusta la blazer normal, no tengo ningún problema con ello, pero a mí siempre me ha parecido un poquito más anticuado, aunque me gustaba muchísimo la silueta de la propia zapatilla, y creo que este, sin duda, es el cambio que necesitaba, y lo que la hace ser tan tremendamente especial y tan tremendamente vistosa como diseño. Aparte de que no son dos Swoosh separados, sino que se juntan por la parte trasera y le hacen algo muy muy especial. Y por todo lo demás, como habéis visto en 20.000 reviews, las diferencias que tiene esta respecto a la blazer normal son todas las características que suele tener off-white, que son zapatillas como si estuvieran del revés, por decirlo de una forma rápida y sencilla. Aquí, por ejemplo, en la parte interior podéis ver que es una colaboración de off-white para Nike, que es la Nike Blazer Mid, donde se fabricó principalmente en los cuarteles generales de Nike, y el año, que en este diseño no lo podemos ver, pero que es el 1974. Al igual que por aquí detrás, tenemos el número de serie, tenemos las siglas de Men's Basketball, y la talla que estás utilizando. En la parte trasera, en vez de tener el Nike definido en cuero, o algo por el estilo, está como la espuma de la zapatilla a la vista, cortada tal cual, y creo que también le da un toque muy muy guay, al igual que en la lengüeta, que también es espuma tal cual, y también en la parte superior, parece que no está acabada de rematar, y podemos ver la espuma tal cual. Ahora bien, vamos allá con algunos aspectos de los diseños que no se comentan una mierda en ningún vídeo, y para mí creo que es lo que la hacen realmente especial. Para empezar, no es simplemente estos cambios que os he comentado, el tener lo típico de off-white y demás, o de la lengüeta, es la cantidad de materiales que utiliza, la diferencia, el contraste que hace todo esto. En una apariencia, puede parecer una zapatilla completamente negra con el esboose en blanco, pero cuando la tienes en mano, es como que toda esta parte es puro negro, es cuero, mientras que esta es como una especie de mallita, no sabría explicaros, pero que tiene un contraste mucho más gris, y que hace una transición muchísimo más suave, muchísimo más elegante, y muchísimo más visual entre el negro, este grisáceo, y el esboose en blanco. De esa manera, la zapatilla pasa de ser una zapatilla en blanco y negro, a un gradiente entre el negro y el blanco. Aparte de que los materiales en cada uno de los colores son completamente distintos, es una combinación de tres materiales, al igual que los tres colores que tiene esta zapatilla. Cosa que la parte interior es completamente distinta al tener prácticamente cuero, con un poquito de... No sabría deciros, con un material muchísimo más de tela que también tenemos en este lado para el tema de los cordones. Y aparte, algo que me encanta de la zapatilla y que rompe con todo son estos pequeños toques de color. Toques que siempre ha hecho Off-White, por ejemplo, tienen unas zapatillas, las Fumfly, me parece que tienen como unos círculos de otro color completamente distinto, pero creo que quedan horribles. Es en plan, vale, de construcción y todo lo que quieras, pero no le aportan nada a la zapatilla y solo ves un punto de otro color que no pega nada, no se integra con el diseño. Sin embargo, estos toquecitos en naranja, tanto esto como en la lengüeta, hacen que sobresalgan muchísimo más. Son toques muy, muy sencillos, pero hacen que la zapatilla tome un tono completamente distinto. Es esta mera mierda naranja, pero esa cosa tan pequeñita es lo que le hace destacar y lo que le hace brillar, o sea, que es espectacular. Y por último, hablemos de un punto súper importante y que todo el mundo está dando la misma valoración a esta zapatilla cuando no se paran ni siquiera a pensar los motivos del por qué. Y no simplemente por defenderlas, no simplemente porque sean mis zapatillas, sino porque creo que es algo que tiene bastante lógica. Hablemos del confort, hablemos de cómo se siente esta zapatilla, hablemos del por qué todo el mundo está diciendo que es una zapatilla increíblemente incómoda y que vayáis a por otra cualquiera de la colección. A ver, tenemos que tener en cuenta que este diseño, que esta silueta, es una silueta de 1974. Hablamos de hace más de 30 años atrás en el tiempo, donde obviamente las tecnologías y la concepción de lo que se podía hacer en cuanto a zapatillas eran muy, 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 muy distintas a lo que teníamos hoy en día. Pero de, vamos, de la noche a la mañana. Entonces, si veis la suela, veréis que Nike supongo que cogerían, pues, el print de un pie tal cual y verían que el pie es un poquito más estrecho por en medio e intentarían hacer una zapatilla, una suela que se adaptara a ese pie de la forma más perfecta posible, de la forma más ajustada para poder jugar al baloncesto porque estas son unas zapatillas que originalmente se crearon para jugar al baloncesto y muchos jugadores las llevaron en su época. ¿Qué pasa? Que obviamente al hacer un diseño tan justo, tan apretado, por decirlo de alguna manera, si tienes unos pies anchos, va a hacer que esta zapatilla sea un completo dolor de cabeza, que sea un completo infierno para ti. Pero eso no significa que sea una zapatilla incómoda de por sí. Hay un vídeo de un señor que se llama Carlo Ople, que es un señor, pues, bastante horondo y que tiene unos pies bastante, bastante anchos. Si veis el vídeo de él andando con la zapatilla y mostrando principalmente cómo se ve un fit, veréis que todo esto se le ensancha de una forma espectacular porque tiene unos pies muy, muy anchos. Y no quiero decir que esta zapatilla sea perfecta y sea lo más cómodo del mundo porque no tiene absolutamente nada que ver las zapatillas que hay hoy en día con el Ultra Boost, por ejemplo. Unas Yeezys no tienen absolutamente nada que ver con esto. Pero para mí es una zapatilla que se siente absolutamente igual e incluso un poco mejor que una Jordan 1. Es una zapatilla alta que te coge el tobillo y punto final. Además, yo la cogí una talla más que suelo gastar un 43,5-44 entonces dije me compro un 44 mejor que me sobre que que me venga pequeña. Y a mí me iré perfecta y no tengo un pie excesivamente estrecho pero es cómoda. Para mí es una zapatilla como cualquier otra que funciona perfectamente y que no es cuestión de que la zapatilla en sí no funcione. Obviamente podía ser más versátil podía tener un diseño que se adaptara más a cualquier pie pero simplemente es algo de lo que debes informarte y de lo que ningún youtuber está hablando. Se me ha acabado el foco y es que principalmente no es cuestión de talla sino es cuestión de lo ancho que pueda llegar a ser tu pie. Si tienes un pie muy ancho de verdad te recomiendo que no vayas a por las blazers. Si tienes un pie normal o estrechito estas zapatillas te van a venir perfectamente y son bastante cómodas bajo mi punto de vista después de haberlas llevado como una semana y media. Así que nada principalmente eso es todo lo que quería decir respecto a la blazer porque eso he visto mucha ignorancia en todas las reviews que he visto y creedme que he visto muchísimas porque antes de comprarme esta zapatilla creo que me he visto como el 90% de los unboxings y el 90% de los análisis que habían de la misma porque era muchísimo dinero y quería saber 100% lo que me estaba comprando y como lucía. Muy poca gente menciona esto parece que simplemente han sacado la zapatilla de la caja se la han puesto han andado un poquito por casa y han dicho un poquito incómoda me viene un poquito estrecha y demás sin pararse a pensar un poquito el por qué. Por todo lo demás es una zapatilla increíble que me encanta y que de verdad os la recomiendo si vuestro pie se lo puede permitir. Así que nada amigos muchas gracias por ver este vídeo siento si esta chapa no le ha interesado a nadie pero nos vemos en los siguientes vídeos de anime y manga de mis resubidas de Twitch como de costumbre. Vale, hasta luego. Chao. Chao. Chao.